Me invito a que se ponga de pie por favor, también a los que nos ven a través del internet les damos la bienvenida Permítame compartirle una breve porción de la Biblia al Salmo 145 A partir del versículo 4 dice Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia ¿Cuántos quieren ser de esa generación? Que proclamen el nombre del Señor Te invito a que levantes tus manos hermano y le damos gracias al Señor Señor te damos gracias en esta hora Queremos Señor ser parte de esa generación que exalta tu nombre Señor Nos ponemos en tus manos Señor y queremos proclamar tu grandeza y tu poder Señor Y yo quiero declarar en esta hora Señor que yo publicaré tu grandeza Señor Que mis hijos publicarán tu grandeza Señor Y que los hijos de mis hijos también publicarán de tu gloria y de tu poder Amén iglesia Dele un fuerte aplauso al Señor Te exaltamos Proclamaremos tu nombre Señor Cantemos Cantemos Escucha pueblo mío, atentos a mi ley, inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré, las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Escucha pueblo mío, atentos a mi ley, inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré, las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Proclamaré y me cubriré de tu gran amor, de generación a generación cantaremos. Proclamaré y me cubriré de tu gran amor, de generación a generación cantaremos. Y los hijos, y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantarán. Escucha pueblo mío, atentos a mi ley, inclina tu oído a lo que te diré. No contaré en proverbios, sabiduría diré, las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Proclamaré y me cubriré de tu gran amor, de generación a generación cantaremos. Proclamaré y me cubriré de tu gran amor, de generación a generación cantaremos. Proclamaré y me cubriré de tu gran amor, de generación a generación cantaremos. Proclamaré y me cubriré de tu gran amor, de generación a generación cantaremos. Y los hijos, y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantarán. Proclamaré y me cubriré de tu gran amor, de generación a generación cantaremos. Proclamaré y me cubriré de tu gran amor, de generación a generación cantaremos. Proclamaré y me cubriré de tu gran amor, de generación a generación cantaremos. Proclamaré y me cubriré de tu gran amor, de generación a generación cantaremos. Y los hijos, y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantarán. Nuestros hijos, y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantarán. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. En esta hora venimos con alegría delante de ti, Señor. Amén. Vamos aplaudiendo para el Señor. go. Es un tiempo de goza, hermano. Venid y aclamad con alegría. Con júbilo cantemos a la roca de la salvación Lleguemos ante Él con alabanza Aclamemos con cánticos al Rey venir Venir y aclamar con alegría Con júbilo cantemos a la roca de la salvación Lleguemos ante Él con alabanza Aclamemos con cánticos al Rey Porque Él es grande, Él reina sobre todo Porque Él es digno Quehová es su nombre Porque Él es grande Incomparable es su amor Nadie como Él Grande es nuestro Rey Venir y aclamar con alegría Con júbilo cantemos a la roca de la salvación Lleguemos ante Él con alabanza Aclamemos con cánticos al Rey Porque Él es grande, Él reina sobre todo Porque Él es digno Quehová es su nombre Quehová es su nombre Porque Él es grande, Él reina sobre todo Porque Él es grande, Él reina sobre todo Porque Él es grande, Él reina sobre todo Jehová es su nombre porque Él es grande Incomparable es su amor Nadie como Él, grande es nuestro Rey El reino sobre todo porque Él es digno Jehová es su nombre porque Él es grande Incomparable es su amor Nadie como Él, grande es nuestro Rey Oh, te exaltamos Señor, Tú eres grande Nos gozamos delante de Ti Señor, Amén Aleluya Cuántos siervos de Dios hay aquí esta noche Amén La palabra de Dios dice que antes éramos esclavos del pecado Y estábamos bajo el dominio del maligno que es el príncipe de las tinieblas Y el que dirige todo el sistema de este mundo Pero en Cristo nosotros somos nuevas criaturas y hemos sido hechos libres del pecado Y ahora somos siervos de la justicia Dele un fuerte aplauso al Señor Dile Señor, ya no soy esclavo del pecado Ahora soy tu siervo y puedo cantarte por medio de tu sangre preciosa Que me da el tiempo y que me hace gusto delante del cuarto ¿Cuántos dicen en el rey? Sí, 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 sí Ojalá Siervos del Señor Alabemos un hombre con el corazón Nuestras voces se escucharán Pues servimos al Dios Altísimo Y de toda creación Dígate fuerte Venir y cantar, siervos de Jehová Alabemos, alabemos su nombre con sinceridad Hermosa es la alabanza ¿Qué quieres? En los internos del corazón Desde el alma hasta que cae el sol Venaremos la gloria Con nuestras vidas Proclamando tu amor y tu verdad Caminando en integridad Te serviremos Llevaremos tu gloria y salvación Gracias Señor como tus siervos Podemos cantarte y proclamarte a ti Venir y cantar, siervos del Señor Alabemos su nombre con el corazón Nuestras voces se escucharán Pues servimos al Dios Altísimo Rey de toda creación Venir y cantar, siervos de Jehová Alabemos, alabemos su nombre con sinceridad Que rosa es la alabanza En los internos del corazón Desde el alma hasta que cae el sol Te daremos la gloria Con nuestras vidas Proclamando tu amor y tu verdad Caminando en integridad Te serviremos Llevaremos, llevaremos, llevaremos Tu gloria y salvación Llevaremos Llevaremos la gloria Con nuestras vidas Proclamando tu amor y tu verdad Caminando en integridad Te serviremos Te serviremos Te serviremos Llevaremos, llevaremos Llevaremos, levaremos Gloria y salvación Te daremos la gloria Con nuestras vidas Proclamando tu amor y tu verdad Caminando en integridad Te serviremos, mi Dios Te valemos tu gloria y salvación Te daremos la gloria Con nuestras vidas Proclamando tu amor y tu verdad Caminando en integridad Te serviremos, llevaremos Tu gloria y salvación Dilo otra vez, llevaremos Llevaremos tu gloria y salvación Llevaremos tu gloria y salvación Tu gloria y salvación Y lo muy fuerte con nosotros Tu gloria y salvación Queremos darte la gloria, Señor Queremos darte la gloria En nuestro camino Te daremos la gloria Con nuestras vidas Proclamando tu amor y tu verdad Es un compromiso en nuestro corazón, Señor Caminando en integridad Te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación Queremos caminar en integridad Es una vida de obediencia y santidad Lo que a la gloria y salvación Lo que a ti te honra, lo que a ti te agrada, mi Dios No es solo de la gloria y salvación Que te queremos honrar No es de labios solamente Es de corazón Integridad, oh Dios Queremos andar y adorarte más y más Cada día, Señor, con mis hechos proclamar Que soy tu siervo Y no más esclavo del pecado No más esclavo del pecado Sino tu siervo, mi Dios Oh, siervos de la justicia Que caminen en integridad Que caminen en integridad Agradándote a ti Queremos vivir en santidad, Señor En la vida вид y salvación Queremos vivir en santidad, Señor Consagrando nuestra vida para ti Señor Cada día Quiero vivir Señor Agradándote a ti Quiero vivir Señor En santidad Y que en mi caminar Yo viva con temor Te amo más y más Eres mi Dios Quiero vivir Señor Agradándote a ti Quiero vivir Señor En santidad Y que en mi caminar Yo viva con temor Te amo más y más Eres mi Dios Mi vida Mi vida es para ti Hoy me consagro Cansado estoy de hacer Mi voluntad Me rindo a ti Me entrego a ti Quiero vivir en ti Señor Me rindo a ti Me rindo a ti Me entrego a ti Y quiero hacer Tú viva con temor Tú vives en mí Y quiero caminar En rectitud Señor En rectitud Señor Quiero vivir Quiero vivir Señor En santidad En santidad Y que en mi caminar Yo viva con temor Yo viva con temor Te amo más y más Te amo más y más Eres mi Dios Mi vida Mi vida Mi vida es para ti Hoy me consagro Cansado estoy de hacer Mi voluntad Me rindo a ti Me entrego a ti Quiero vivir en ti Señor Me rindo a ti Me entrego a ti Y quiero hacer Tu voluntad Me rindo Me rindo a ti Me entrego a ti Quiero vivir en ti Señor Me rindo a ti Me entrego a ti Y quiero hacer Tu voluntad Mi vida Señor Mi vida es para ti Hoy me consagro Mi vida es para ti Cansado estoy de hacer Mi voluntad Suavemente Dile al Señor Mi vida Mi vida es para ti Hoy me consagro Hoy me consagro Cansado estoy de hacer Mi voluntad Mi voluntad Me rindo Me rindo a ti Me entrego a ti Quiero vivir en ti Señor Señor Me rindo a ti Me rindo a ti Quiero vivir en ti Mi Señor Mi Señor Me rindo a ti Me entrego a ti Me entrego a ti Y quiero hacer Tu voluntad Y quiero hacer Y quiero Y quiero hacer Tu voluntad Y quiero hacer Y quiero hacer Tu voluntad Yo quiero Señor Y quiero hacer Tu voluntad Oh dile Y quiero ser tu voluntad Tu voluntad Señor Quiero agradarte a ti Señor Cada día, cada día Señor Quiero ser tu voluntad Quiero agradarte a ti Señor Y vivir en santidad Cada día, cada día Señor Vivir en santidad Cada día Señor Cada día Quiero vivir Señor Haciendo tu voluntad Quiero vivir Señor Cada día Haciendo tu voluntad Señor 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 si tú miraras los pecados Quién podría presentarse delante de ti Pero tú eres perdonador para ser reverenciado Es por tu perdón Que podemos venir Con confianza delante de ti a tu trono de gracia Y por tu sacrificio Señor Hoy queremos decirte Quiero presentarme delante de ti para adorarte Amén Mi felicidad Amén Amén. 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 Y el favor inmerecido de tu amor. Moventamos a ti nuestras manos con gratitud. Somos deudores tuyos Señor. No merecíamos nada. Nuestro destino era el fuego eterno. Pero nos amaste, nos salvaste, nos perdonaste. Somos deudores a ti Señor Y queremos adorarte De mañana me presentaré a ti Te esperaré, te esperaré Cuando traiga mi oración, te escucharé Te esperaré, te esperaré Ahora los varones díganle al Señor De mañana me presentaré a ti Te esperaré, te esperaré Las mujeres Cuando traiga mi oración, te escucharé Te esperaré, te esperaré Mi Dios, te esperaré Tú eres santo, tú eres santo Apartado del mar Pero grande en misericordia Vendré a tu casa Y te adoraré Y vendré a tu casa Y me mostraré Por la abundancia de tu misericordia Por la abundancia de tu misericordia Mi Dios, que el favor inmerecido de tu amor Mi Dios, que el favor inmerecido de tu amor Y vendré a tu casa Y te adoraré Y vendré a tu casa Y me mostraré Por la abundancia de tu misericordia Por la abundancia de tu misericordia Por la abundancia de tu misericordia Y el favor inmerecido de tu amor Y el favor inmerecido de tu amor Y no por la abundancia de tu misericordia Mi Dios, que el favor inmerecido de tu amor Y la abundancia de tu misericordia Por la abundancia de tu misericordia Mi Dios, que el favor inmerecido de tu amor Y en tu amor imperecido, tu amor, por la abundancia de tu misericordia, y en tu amor imperecido de tu amor, tu amor Señor, tu misericordia. Por eso puedo presentarme delante de ti, que tu me amaste, que en esa cruz Señor, me entregaste tu vida, que entre la vida, tu me amaste hasta el final. Yo soy de autor a ti, Señor, te devolveré todo, todo a ti. Es tan grande tu misericordia, Señor, no me alcanzan las palabras para expresar. Es tan grande tu misericordia durante, y tu paciencia que me asombra, no te queda tan, como puedes ser tan fuerte, como puedes dar una y otra vez una oportunidad. Y hacernos así, y amarnos así, por la abundancia de tu misericordia. Oh mi Dios, y el favor imperecido de tu amor, por la abundancia de tu misericordia. Y el favor imperecido de tu amor, por la abundancia de tu misericordia. Y el favor imperecido de tu amor, por la abundancia de tu misericordia. Levanta un amor, por la abundancia de tu misericordia. Levanta un murmullo de adoración a Él. Reconoce su misericordia fiel, su bondad, su amor paciente. Y adorale, adorale, adora al que vive y reina, al Dios Santo apartado del mar, que te miro con ojos de misericordia. Con compasor corramos a Él, Señor de misericordia. Enseñanos, límpianos de misericordia. Oh Dios, de nuestra familia, a ti nos humillamos. Por el favor inmerecido de este amor tan grande, hoy nos rendimos delante de ti. Te rogamos, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Limpia nuestro corazón. Llévanos a tus propósitos, Señor, como iglesia. La prueba que tú has permitido alrededor del mundo, no ha terminado. Y en realidad, es un toque amoroso de tu misericordia, para volver el corazón a ti. Señor, obra en el corazón endurecido. Obra en nuestras familias. Vuelve hogares completos hacia ti. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Y muéstranos, Señor, cuánto nos amas. Cuánto nos has perdonado. Y el precio tan alto. Que ha implicado, Señor. Tu sacrificio. Poder presentarnos delante de ti. Poder presentarnos delante de ti. Gracias, Señor. Por tu amor tan grande. Por tu fidelidad. Nos humillamos delante de ti. Nos humillamos delante de ti. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está. Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo. Él no está, tu inmenso amor. Nada me separará de tu amor. No hay problema que me aparte de ti. Él es tan real en mi corazón. Te humillo ante ti. Te amo, Jesús. ¿Cómo puede ser que nos ames así, Señor? Señor, solo por tu gracia nos has amado de pura gracia. Dios misericordioso y fiel. Dios misericordioso y fiel. Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está. Dios misericordioso y fiel. Dios misericordioso y fiel, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está. Él no está, tu inmenso amor, nada me separará de tu amor, no hay problema que me aparte de ti. Él es tan real en mi corazón, te quiero adorar. Cuando pienso en lo que hiciste por mí. Al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, bendito ante ti. Te amo, Jesús. Nada me separará de tu amor, no hay problema que me aparte de ti. Él es tan real en mi corazón, te quiero adorar. Cuando pienso ver lo que hiciste por mí. Al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, bendito ante ti. Te amo, Jesús. Nada me separará, nada me separará de tu amor. No hay problema que me aparte de ti. Él es tan real en mi corazón, te quiero adorar. Cuando pienso ver lo que hiciste por mí Al morir así, grabado en la cruz No sé qué decir, del frío ante ti Te amo Jesús Cuando pienso, cuando pienso en lo que hiciste por mí Al morir así, grabado en la cruz No sé qué decir De un millón ante ti Te amo Jesús Te amo Jesús Jesús Y tu paciencia Y tu fidelidad Y es por esa misericordia y esa gracia Que hoy podemos presentarnos delante de ti Y decirte gracias Y decirte Señor te amo Porque tú me amaste a mí Primero Tú me amaste Te amo Señor Y soy deudor a ti Por la eternidad Soy deudor a ti Gracias Amén Amén Dale un fuerte aplauso a Él De honra De gratitud Dale honor con ese aplauso Señor Gracias Te honramos al aplaudirte así En una manera solemne Profunda de nuestro corazón Gracias Señor Amén Podemos tomar nuestro lugar Amados hermanos Y preparemos nuestro corazón Para la palabra Y vaya abriendo su Biblia Si me hace favor Ahí en Segunda de Samuel ¿Verdad? Segunda de Samuel